Hola, 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 mi youtuber hizo una nueva receta para alguien que me pidió en la capi Una nueva receta Entonces están preparados para el video de hoy Y estoy fin a cocinar, ya lo saben Comencé ¿Qué cosa sería aquí? Un huevo Eso Para ponerle al huevo Es El plato El sal Y el queso Y el tenedor para no ver Comencemos con este video ¡Pau! La primera receta La primera receta Ya que lo rompimos, agarramos fuerte el huevo que lo rompemos Vamos a revolver Se vuelca bien y que si no se nos pasa Y el hielo huevo que tiene aquí la vida Y el hielo huevo que tiene Todo el hielo huevo que tiene ¿Quieres ver el huevo? ¿Quieres ver? Acá está todo el huevo huevo Y el hielo huevo? Y el hielo huevo que tiene Un buen riquito de aprovisa ¿Quieres ver? No importa el hielo huevo que tiene ¿Quieres ver? Pero esto le voy a ir a aprovisa Lo voy a ir a aprovisa Porque si no ¿qué pasa? ¡Se ve la aprovisa! Vamos a poner el omelette aquí, pero primero yo lo voy a poner porque es un poquitín muy grande, entonces mi hermana lo haría por eso. Es que ahora ya se va a salir. Ahora vamos a esperar un poquito que se caliente. Ahí se está calentando pues. Mira si dieron más o menos. Una vez se remuda porque uno seguido me dijo que está sin comer. Hace un montón de años que tenía que irse a la receta, así que no estaba tan hambre, se lo voy a hacer. Así que también me de este casoso. Espero que les haya gustado el video. ¡Chao! Espero que les haya gustado este video. ¡Chao!